117 contagiados es el último reporte del gobierno de Costa Rica con relación al COVID-19. También las autoridades de gobierno anunciaron que no se descarta hacer cierres en gasolineras que irían de 10 de la noche a 6 de la mañana. Es por eso, como hay menos demanda, que a una petición de la Cámara de Expendedores de Combustible se está determinando en conjunto con MINAE el cerrar uno de los turnos de servicio, el servicio nocturno. ¿Por qué? Porque la gente no está yendo a fuliar en la noche. Pero las afectaciones no solamente serían para el sector gasolinero, también sería para los comerciantes informales específicamente del Parque La Merced, un sitio de reunión histórico para la colonia nicaragüense en Costa Rica. ¿De qué sirve cerrar el parque? Porque de todo modo la gente se viene a estar englomulados aquí en las esquinas y ese es el bendito problema que hay. Sinceramente, todo esto que están haciendo cierre lo está perjudicando a nosotros. Ahora vienen otros nuevos avisos para el lunes que no debemos estar aquí en la calle, porque si estamos aquí en la calle vienen operativos con fuerzas públicas municipales. Cabe destacar que las autoridades también anunciaron que los dos pacientes que fueron confirmados en primera instancia con COVID-19 y que eran una pareja de estadounidenses ya se recuperaron de este virus y se encuentran viajando a su país. Desde San José, Costa Rica, pero respetando las normas de quedarse en casa, este es un informe de Armando Gómez para La Voz de América.